... ...qué tal, muy buenos días, estamos llegando a la plaza de Weyler... ...hoy puede ser un día histórico para Canarias... ...nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife... ...son apenas las 11 de la mañana... ...y a esto es un hervidero de gente... ...no para de llegar gente... ...como ustedes ven a mis espaldas... ...las calles empiezan a llenarse completamente... ...y la plaza está a punto de estar llena... ...de un momento a otro... ...vamos a ver cómo va el día y si es un éxito... ...hay que salvar Canarias... ...se ama y se defiende, Canarias no se vende... ...se ama y se defiende, Canarias no se vende... ...se ama y se defiende, Canarias no se vende... ...se ama y se defiende, Canarias no se vende... ...se ama y se defiende, Canarias no se vende... ...canarias no se vende, se ama y se defiende... La verdad es que emociona ver estos ríos de gente viniendo por todos lados para luchar por lo mismo. Estamos hartos de que destruyan nuestro territorio, no queremos macro proyectos como el de Cuna del Alma, no queremos que sigan construyendo el hotel de La Tejita, no queremos circuitos del motor, no queremos que sigan destruyendo nuestra tierra. Por mi futuro, por el futuro de los chiquititos que vienen y porque estamos cansados, estamos ya cansados de que se rían de nosotros. ¿Qué hay que hacer para cambiar Canarias? Tantas cosas, pero sobre todo cambiar el turismo. Ellos piensan que no los queremos, que sí los queremos, lo que pasa es que al final nos están echando de nuestra casa y la están convirtiendo en la de ellos y no. ¿De Cádiz? ¿De Cádiz? ¿Y vienes solo para la manifestación? No, bueno, es uno de los motivos principales por lo que he venido. Tengo familia aquí en Garachico y pensé, a la vez que venía, pues venía esta manifestación que me parece muy importante para Canarias, bueno, y para el resto del Estado español y para Europa porque, bueno, es que es muy importante porque estamos acabando con los recursos, están sacando el dinero los de siempre, entonces creo que esta manifestación es muy importante. Bueno, estamos en la manifestación porque sobran los motivos, no solo para manifestarse, sino seguir reivindicando un cambio de modelo en Canarias y nosotras como sindicato de inquilinas queremos recordar que no es solo el deterioro de nuestras islas, de nuestro territorio, sino que hay una correlación directa entre este modelo económico y, por ejemplo, la carestía de la vivienda, del alquiler, la falta de infraestructura, que no han terminado todavía el Hospital del Sur, pero pretenden dar el pelotazo de la ciudad del Mojón, entonces para nosotras como sindicato hay una correlación directa entre la economía, la política y la situación de la clase trabajadora y el territorio aquí en las islas y por eso estamos aquí. ¿Crees que va a cambiar algo la manifestación hoy? ¿Va a haber un antes y un después? En nosotras sí, y eso es lo más importante, porque al final nadie nos va a dar nada y tenemos que seguir organizándonos para hacerlo cumplir. ¿Qué debemos hacer con las viviendas vacacionales? Nosotras, este sindicato de inquilinas, defendemos su prohibición, su prohibición, o al menos que se pongan las pilas, porque lo que no puede ser es que la diferencia brutal que hay entre viviendas vacacionales registradas y las que encontramos en la app de Airbnb, y no puede ser que encuentremos 1.600 viviendas de alquiler vacacional y 4 de alquiler residencial, hay que cambiar eso. El turismo de masas está causando muchas problemáticas, no solo medioambientales, sino también estructurales, con el tema de la vivienda, demasiadas viviendas vacacionales no se regula el alquiler vacacional, los decretos que se están sacando a nivel institucional también son insuficientes, son más que nada pelotazos para los grandes constructores y no vemos medidas reales que puedan atajar el problema de la vivienda con rapidez, como sería por ejemplo la expropiación que recoge la ley del gobierno de Canarias. ¿Cree que va a estar terminado primero el circuito de coches o el Hospital del Sur? El circuito del motor, sin ninguna duda, ellos tienen sus prioridades y es que sus colegas empresarios saquen dinero y lo último la ciudadanía. ¿Hay que salvar Canarias? Sí, bueno, hay que ser conscientes de que estamos en un territorio limitado, supongo. Yo creo que el problema no es el turismo, el problema es el modelo. El turista siempre será bien acogido en Canarias. El problema que tenemos es que el modelo pretende crecer infinitamente sin definir claramente qué tipo de turista es el que nos conviene. La movilización va a ser masiva, son muchos votos y los gobernantes, los políticos se mueven por votos, o sea que confiamos en que sí, en que lo hagan. ¿Esperas que la manifestación sea un éxito? Pues sí, esperamos que sea todo un éxito y que se consigan muchos puntos positivos para todo lo que se está reivindicando hoy aquí. ¿Qué tal? Estamos aquí con la representante de Greenpeace. ¿Qué tal? Greenpeace Canarias. Greenpeace Canarias. ¿Cómo ves el futuro de Canarias? Pues tenemos que hacer algo, tiene que haber un antes y un después del día de hoy. Ya es hora de que en todos lados, no solo en Canarias, sino en la península, en el extranjero, se den cuenta de que tenemos que cambiar de modelo turístico, que esto no estamos en contra de los turistas, estamos contra el modelo que nos está arruinando a todos y que está acabando con las islas, con la calidad de vida de todos nosotros y tiene que parar. Tenemos que cambiar la dirección de las islas. Algunos, como Casimiro Curbelo, plantean hacer Fonsalía. ¿Qué le decimos? Yo, sabe, que no puedo meterme con nadie directamente porque yo tengo que respetar la opinión de cada uno. Obviamente, aquí hay muchos intereses, los políticos intentan siempre sacar taja de todo. Considero que Fonsalía no tiene cabida en la isla, no hay sitio, no hay cama para tanta gente, no hay agua para tanta gente. Esto no puede seguir así. ¿Se hará la tejita o no se hará? Pues eso espero, que no se haga, por supuesto. Ayer estuvimos con algunas compañeras que entraron dentro, había ahí personal de costa, Guardia Civil y demás, y deseamos, porque hay una orden clara, hasta un mensaje de Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, en el que ponía que la Guardia Civil estaba avisada que donde estaban trabajando ayer las palas, no se puede trabajar. Así que esperemos que de una vez por todas, paren. Así esperamos. ¿Tienes esperanza de que paren? Toda la esperanza del mundo. Aunque yo sea La Laguna, apoyo a la gente del sur, a las siete islas, a las ocho islas canarias, porque este modelo no se sostiene. Hay que levantarse el pueblo canario y luchar por lo nuestro, porque los políticos están vendiéndonos, están vendiéndonos a costa de llevarse el dinero fuera de aquí, nosotros pasando miseria. Yo soy sanitario, soy pensionista, gano 600 euros y no me puedo permitir alquilarme ni una caseta de un perro para irme a vivir. Que se entere todo el mundo. Saludos y un abrazo y soy fiel seguidor de Canal 10. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué estás en la manifestación? Porque esto es un problema de todos los canarios. Estaban diciendo que eran tres perros flautas los que luchaban por la causa. Y ya puedes ver aquí alrededor que no somos tres perros flautas, somos todo el pueblo canario. Nosotros venimos de Gran Canaria apoyando la causa, aunque esta manifestación se está haciendo en todas las islas. ¿Canarias va a despertar hoy? Canarias, vamos, que si va a despertar ya está despierta. Mira, tengo los pelos de punta, estamos todos a una. ¿Tú crees que algún día habrá una ley para las keles? Espero que sí, porque si no la seguridad social es lo que va a tener un montón de camareras de piso, inútiles el resto de la vida. Hoy debe de saber, Canarias, que ustedes fueron las primeras que iniciaron esta concienciación de los canarios. Gracias a ustedes, hoy hay miles de personas aquí. Es la primera de muchas manifestaciones. No, gracias a nosotros solo no. También gracias a otra mucha gente que se está concienciando que tenemos que cuidar nuestra tierra, que ya está bueno de explotación. Carlos, ven para acá. ¿Qué tal? ¿Canarias se está vendiendo? Bueno, algunos consideramos que Canarias se puede estar vendiendo. ¿Qué hace una persona de tacoronte en una manifestación hoy? Bueno, creo que hay muchos más tacoronteros por aquí hoy, yo soy uno de entre ellos, pero sí considero que hace falta un punto de inflexión, un punto de reflexión en el modelo que se está desarrollando en las islas ya hace algunos años y que algunos consideramos que requiere una reflexión. Para Carlos, ¿qué es más importante? ¿El circuito de coche es el hospital? Hospital, hospital, toda la vida hospital. ¡Unido, mamá se ha vencido! ¡No hay más para tanto chorizo! ¡No hay más! ¡Unos gritos ahí para la tele! ¡Hola, buenas! ¿Canarias se vende o no se vende? ¡Canarias no se vende, se ama y se defiende! ¿Vamos a defender Canarias hoy? ¡Hasta la muerte! ¡Gracias! ¡Hoy y siempre! ¿Qué es primero, el circuito de coche o el hospital? ¡El hospital, obviamente! ¡Eso ni se pregunta! ¡Un talía no, por supuesto! ¡Ni de casualidad! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué hacemos con el turismo? Con el turismo no tenemos que reconducir, tenemos que cambiar el modelo y reconducirlo de una forma en la que nos pueda beneficiar a todos, tanto a los canarios como al propio turista, porque esto no es solamente por el propio canario, el turista que viene también está empezando ya a protestar, porque vienen pensando que van a encontrar algo que no es verdad, porque se está destruyendo toda la naturaleza de las islas. Ya los turistas están protestando también, entonces esto va a beneficiar tanto al canario como al turista. Algunos pensaban que las manifestaciones iban a venir cuatro, y es un auténtico exit-taxo, ¿qué piensas? Nada, la verdad que ver todo el pueblo unido me llena como canario y para mí es un orgullo estar aquí entre todos los canarios luchando por nuestra tierra. Vamos a reclamar un futuro para la siguiente generación, porque Canarias no se vende y si no hacíamos algo ahora, esto será solo, no habrá nada de naturaleza, nada. Muchas gracias Francisco, eres un genio, ¿eh? Gracias. Gracias a ti por defender a Canarias. Muchas gracias. ¿Por qué vienes a la manifestación? Para defender todas las islas Canarias, Tenerife y defender todo el turismo que hay. ¿Y qué hay que hacer para defender a la naturaleza en Canarias? Eh, no construir más. ¿Para las construcciones? Eh, sí. Pues gracias, con gente como tú tenemos futuro, ¿no? Gracias. ¿Estás feliz de venir aquí hoy? Sí. ¿De Ico de los Vinos? ¿No? Sí. ¿Se ha pintado? Eh, pues la hizo una compañera de maquillaje para representar, ¿no?, lo que se está sintiendo en este momento. Se nos ocurrió de repente, un día para otro. ¿Tenemos que defender el archipiélago? Totalmente, siempre, en nuestra casa, donde pisamos, donde vivimos y está sangrando. Como pone la pintada, pues nos estamos sangrando lentamente, habría que cambiar un poquito todo el modelo y hacerlo bien para todos, ¿no? ¿Basta con una manifestación o tendremos que hacer muchas más? No, este es el primer paso. Este es el primer paso. Cuando son casi las 12 de la mañana, a punto de arrancar la manifestación, todo un éxito. La cola llega hasta pasado el puente del Garcerán y no ha comenzado ni siquiera a caminar la manifestación. La Plaza Weyles está completamente colapsada y sus aledaños también. Éxito total, nada más iniciar. Esperemos que termine el recorrido con el buen mismo ánimo y la misma alegría. Hola, buenos días. ¿Por qué estás en la manifestación? Por defender a mi tierra, porque creo que nos están explotando, nos han vendido, nos han dejado de lado en pos de un turismo masivo y que nos desangra. ¿Canarias está en peligro? Si continuamos así, sí. ¿Tenemos solución? Bueno, esperemos, esperemos. La esperanza es lo último que se pierde, o sea que para eso estamos aquí hoy. La manifestación un éxito, ¿no? Eso parece y me alegro muchísimo y estoy muy orgullosa de mi tierra. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿Por qué estás en la manifestación? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? No, Canarias está sufriendo un deterioro paulatino, pero acelerado de sus recursos y de su medio ambiente, simplemente por una cuestión puramente económica. Vivimos en un mundo en el que se antepone el negocio y el dinero a la calidad de vida y a la vida de las personas. Pero aquí con las miles de personas que habemos hoy, ¿hay futuro para Canarias, no? Hombre, yo creo que sí hay futuro para Canarias, por supuesto. Esto es aquí, vamos a ver el resto de las islas y en todos los demás sitios que están convocadas. Yo creo que la gente está concienciada de que no puede ser que vivamos para servir a gente que, en el fondo, compra su paquete turístico fuera y en Canarias se deja lo que se gastan en cervezas en los bares. ¿Qué haremos con los emisarios? Yo no tengo la respuesta porque ese no es mi trabajo, pero creo que el que está arriba y el que toma esas decisiones es el que se tiene que sentar y poner una solución. Pero nos cobran en la factura del agua por agua que no están depurando. Totalmente, claro, exacto. ¿Qué te parece? Yo estoy pagando en torno a unos 50 euros de agua, estoy pagando 550 euros de alquiler sin suministro por 30 metros cuadrados y soy residente de Canarias. Y me pegué dos años buscando piso para poder independizarme y soy maestra. Si eres... Tengo que pensar a una persona que tiene a lo mejor una nómina más sencilla, la odisea, para poder independizarse. Eres funcionaria y tienes dificultades para llegar al final de mes. Totalmente vivo sola porque quiero vivir sola. Me considero una mujer independiente y tuve bastantes dificultades para encontrar un piso que estuviera por debajo de los 700 euros. Y si yo te digo que eres una valiente... Muchas gracias, tú también. No, tú más por estar aquí. Y por intentar denunciar la situación que están viviendo incluso muchos funcionarios que con un buen sueldo no llegan al final de mes. No llegamos. Mi madre se dedica a la hostelería, es cocinera, su nómina es mucho más humilde y yo lo veo en ella. Nos tenemos que ayudar para poder llegar, para poder sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir. Así que por eso estamos hoy aquí. Con gente como ustedes, ¿tenemos futuro o no? Sí, claro. ¿Y Canarias se defiende o no se defiende? Se defiende. ¿Y ustedes por qué están en la manifestación hoy? Para defender lo nuestro. ¿Y tú crees que lo vamos a defender, lo vamos a lograr? Yo creo que sí. Si echamos a los políticos corruptos que solo piensan en el dinero y en sacar dinero con el turismo, sí. ¿Qué quieres decir con tu cuartel? Pues quiero decir que no quiero tener que irme para tener oportunidades, que quiero quedarme aquí en mi tierra y crecer aquí con mi gente. ¿Crees que te están echando de Canarias? Sí, me están echando. Si quiero un buen sueldo, una vida digna, me tengo que ir. ¿Por qué están en la manifestación? Pues porque los colectivos LGTBIQ, AMAS, de Tenerife, no podíamos quedarnos al margen de reivindicar un modelo de desarrollo para nuestra isla absolutamente distinto de este, del actual depredador absolutamente abusivo con el territorio y las personas. Y desde ese compromiso con los más desfavorecidos, con los más débiles, con los más vulnerables, que en este caso es la parte social mayoritaria de la isla, teníamos que estar aquí compartiendo además esta enorme alegría y satisfacción porque es emocionante ver tanta gente unida en la causa de decir basta ya a este modelo depredador. ¿Con este modelo que algunos han planteado a los que somos miembros del colectivo nos quieren expulsar también de Canarias? Claro que sí. Están queriendo un modelo exclusivo para las élites, exclusivos para ella y ella. Y nosotros decimos que hay que reflexionar para cambiar el modelo. Incluso les han salido muy mal las campañas intoxicativas por las que pretendían hacernos creer que éramos enemigos de determinadas materias económicas, industrias, etc. Nada más lejos de la realidad. Estamos reivindicando justamente justicia equitativa para nuestro pueblo y por lo tanto que nadie, absolutamente nadie, quede excluido. Y que sobre todo las partes más débiles de nuestra sociedad se vean fortalecidas. El cartel está muy bueno, ¿refleja la realidad? Es que básicamente no hay viviendas para los canarios. Estamos en una situación en la que hay más gente pobre canaria que lo único que hacen es subir los alquileres para la gente que se lo puede permitir de los extranjeros. Y los canarios estamos viviendo en una situación de pobreza extrema y no se nos está escuchando. El gobierno no toma medidas y eso es lo que estamos un poco reivindicando. Que se tomen medidas para regular las viviendas vacacionales y que se invierta más en vivienda pública. ¿Qué dice la vaca? ¿La vaca qué dice? Mucho, 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 mucho hay en esta isla. Hay que limitarlo. ¿Quién se está llevando la vaca, la leche y todo? Habría que averiguar pero tengo alguna sospecha. Dínola. No sé, tengo un listado grande. Los que vienen a hacer negocio desde fuera, los que desde dentro le venden todo a los que han llegado. Todo eso, hay un listado grande. ¿Y la vaca cómo se llama? La vaca se llama ceferina. La boca de la vaca no quería hablar mucho. Vamos a ver si la ubre de la vaca habla. La ubre de la vaca, la ubre de la vaca. No, la ubre de la vaca, la ubre de Marichal, de coalición, del PSOE. Oye, tú tienes que saber de eso, Javier. Yo sé mucho, lamentablemente. Lamentablemente, claro. Toda esa ubre no puede ser para esta gente. ¿Tú sabes lo que yo les digo? ¿Sabes lo que les digo? ¿Qué le dices? Que la gallina de los huevos de oro la hemos alimentado, la hemos limpiado, le hemos dado de comer, le hemos dado el agua y los huevos se los han quedado ellos. Los huevos y las ures también. También. Las ures también. Tú sabes de esto, Javier, que estuviste en política. No, aquí hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el modelo turístico. Pero no solamente el modelo turístico, desde mi punto de vista estamos también en un espacio libre de tránsito europeo, libre de tránsito de capitales. Habría que empezar desde ahí. Habría que empezar que Canarias no es un elástico, Canarias no es un continente, Canarias estamos limitados y nuestros recursos, sobre todo, estamos más limitados todavía. Habría que empezar ya a plantearle cosas a Europa porque esto es infumable. Bueno, para las nuevas generaciones, Canarias no van a tener tierra, no van a tener país. Tú sabes que la mayoría de estas empresas no tributan en Canarias, lo primero que hay que hacer es obligarles a que tributen. Pero yo no solamente obligarles a que tributen, que también vamos a generar riqueza desde aquí, que sea la gente de aquí la que cree esas empresas. Así que yo te digo, si no tenemos un marco canario en las relaciones laborales, donde se exprime el contrato a la gente de la tierra, a los hombres y mujeres de la tierra, para que las generaciones más formadas se están yendo o están trabajando en el sector servicio, con una cantidad de formación tremenda. Yo creo que ya está bien, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, ya lo que es el libre tránsito de personas a nivel europeo, pues tendría, ¿no? Para espantar mosca, esto también es el rabo de la mosca, el rabo de la vaca. Sí, sí, sí. Para la obra de lo que es el libre tránsito de personas. ¿Puede para mejorar, Ana? A veces, Ferina. ¿Ustedes bien, niña? La vaca tiene 20 nombres. Hay que limitar el tránsito de personas, esto, aunque pertenezcamos económicamente a Europa, no podemos seguir así. No podemos seguir, y menos con estos políticos que se van a Fitur, 16 millones de turistas. Coño, están pensando esta gente, esos residuos que generan, las ecoteasas, ¿qué problema hay con las ecoteasas? Ya me dirán, ¿qué pasa? ¿Sigue mandando a Marichal y a Hotel? Hasta la jubre. Hasta la jubre. Estamos hasta la jubre. Llevamos más de 20 minutos de retraso. Esto acaba de comenzar a andar, pero es tanta la gente que cuesta, cuesta, y va muy despacito el comienzo de la marcha, pero no cabe un alma, no cabe un alfiler hoy en Santa Cruz de Tenerife. Chica, nos habla, hola. Hola, hola, hola. ¿Por qué estás en la manifestación? Somos parte de un sindicato de estudiantes y venimos a hablar sobre la necesidad que tiene Canarias a día de hoy. ¿Canarias tiene futuro? Vamos a hablar con ti. ¿Canarias tiene futuro? Ahora mismo lo veo muy mal, el futuro de Canarias. Yo quiero tener un futuro digno para mí y para mis hijos. Somos del sindicato Libertad 27 del Instituto A. 10 Magallanes en San Isidro. ¿Y tenemos futuro en Canarias o no? Es lo que estamos intentando conseguir aquí hoy. La verdad es que tenemos esperanza porque hemos visto cómo se ha movilizado el pueblo y la verdad es que a seguir y a hacer historia el día de hoy, que es lo que toca y lo que merecemos los canarios y las canarias. ¿Qué edad tiene, si te puedo preguntar? 17 años. Para una chica de 17 años, ¿qué es prioritario? ¿Circuito de coche o el Hospital del Sur? El Hospital del Sur y más siendo del Sur, que tenemos que desplazarnos hacia el norte para un hospital de calidad. Estamos completamente en contra del circuito del motor y de todo este tipo de infortunios que ha decidido hacer el gobierno de Canarias. ¡Canarias no se vende, se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Hala Canarias! ¡Es tu héroe! ¡Es tu héroe! ¡Hala Canarias! ¡Canarias no se vende! ¡Se ama y se defiende! Hay futuro y lo está demostrando la cantidad de gente joven que hay aquí que está luchando por su tierra. Hay futuro si cambiamos el modelo. ¿Tendremos un territorio feminista y protegido o no? Lo que intentamos es que las mujeres estemos en ese cambio porque es muy importante para todas nosotras, sobre todo salir de la precariedad a la que somete este modelo turístico a la mayoría de las mujeres que precisamente están trabajando en esos sectores más feminizados. Parece que volvemos a los años 60 donde la mujer estaba casi esclavizada en algunos sectores del turismo. Hemos avanzado en una serie de cuestiones pero en otras se ha invisibilizado la situación de muchas mujeres como es en concreto el de las mujeres en el sector turístico. O bien como es todo lo que está sucediendo del turismo sexual que muchas veces se ha querido imponer en Canarias. ¿Por qué las Kelly no tienen una ley propia para protegerlas en Canarias? No es necesaria una ley propia. Lo que tienen que tener son los derechos laborales mejorados, igual que el resto de la clase trabajadora. Pero sobre todo ellas porque están en peor situación, tienen que reconocerse unos derechos laborales atendiendo a la especificidad que tienen, como es por ejemplo la jubilación a los 58 años. Ellas no pueden llegar porque están medicalizadas a esa exigencia de los 67 años. No pueden, no llegan y por lo tanto hay que adecuar sus necesidades a lo que son las leyes actuales. La jubilación por ellas a los 58 años es una urgencia y se tiene que hacer ya. ¿El turismo sexual se ha expandido en Canarias? Creemos que sí, aunque esté invisibilizado. Y es más, se nos utiliza a las mujeres para vender Canarias incluso en la publicidad. Vemos cómo se utiliza la imagen de mujeres continuamente en lo que es la venta del territorio, en lo que es esa venta del paraíso para unos pocos, pero que en definitiva nos trae precariedad y nos trae esa sexualización de la que hablé para las mujeres canarias. ¿En Canarias faltan pensiones, se pagan mal? No, no se pagan. Las pensiones se paga el gobierno central. Lo que tienen que subir un poco las no contributivas, porque normalmente son mujeres que trabajaron toda la vida, pero trabajaban cosiendo o haciendo o planchando o en otro sitio. O en la safra de tomate. O la safra de tomate y entonces no cobran pensión. Y la pensión no contributiva tampoco lo paga el gobierno de aquí. Pero esa sí que hay que subirla y hay que luchar. Lo que sí que estamos es con los ayuntamientos o el gobierno de Canarias que den algo que les ayuden 100 o 200 euros más para que puedan vivir con dignidad. ¿Por qué lo de la pancarta? Porque echo de menos la tierra en la que me crié, donde todo era más tranquilo, donde podías ir a la playa relajado y no tenías un tráfico brutal por todo y al final podías disfrutar más de donde te criaste. ¿Qué vale más, el dinero o la vida? Muchísimo más la vida. Es que sin vida no hay dinero, por lo tanto es matemática. ¡Canarias no se vende, se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende, se ama y se defiende! ¡Canarias no se vende! Y el legado de César está vivo hoy aquí con toda esta gente. ¿De dónde eres? De la Brotava. De la Brotava. Y una mujer de la Brotava defendiendo la isla y defendiendo el legado de César Manrique, ¿cómo se siente hoy? Pues muy orgullosa, confiaba, confiaba en el pueblo y yo sabía que iba a estar esto bienísimo de gente y yo súper orgullosa, emocionada, orgullosa y a seguir luchando. ¿Por qué estás en la manifestación? Porque creo que es un día importante y porque ningún canario podemos perdernos el estar aquí y luchar por lo que tenemos. Te veo como emocionada defendiendo Canarias, ¿no? Sí, sí, tengo los pelos de punta desde que llegué. Es que somos muchos hoy. Somos muchos, ¿no? Ha superado cualquier expectativa. ¿Te atreves a decir una cifra? Yo sí. 50. ¿Más de 30.000 seguro? Seguro. ¿Hay cama para tanta gente o no? No hay cama para nadie, ya. ¿Qué hacemos? ¿Paramos las construcciones? Hombre, digo yo, ya es hora. ¿Hay comida para tanta gente o no? Yo creo que no. Por lo menos de calidad, no. ¿Del turismo se come o no se come? Yo no conozco a nadie que coma directamente del turismo. ¿El dinero se queda aquí o se va afuera? Evidentemente fuera porque aquí no se ve. Hombre, hay que luchar por nuestras islas porque lo que se está haciendo ya es súper vergonzoso y si no luchamos nosotros, los políticos no están luchando. ¿De dónde eres? De aquí, de Tenerife. ¿De Tenerife? Sí. ¿Tú crees que la manifestación ha sido un éxito? Totalmente. Y sobre todo por el ruido, hay que hacer ruido. Y no solo en la calle, en todo el día, o sea, en redes sociales tenemos que seguir luchando. Es que es solo el principio. ¿Va a haber un antes y un después de hoy? Yo creo que sí. O sea, si no se consigue, al menos hemos hecho ruido, que es lo que creo que es al fin y al cabo el fin de la manifestación. ¿Pero hay algo más importante que el ruido? Sí, claro, conseguir algo. ¿Qué pasa? Que también tenemos que ir a votar. Entonces, cuando vayamos a votar, ahí es cuando conseguiremos algo. Pero primero vamos a hacer ruido. Y vamos a ver que se nos vaya. Aquí en familia, a defender Canarias. ¿Cuántos vinieron? Todos nosotros. Y mis amigas también. Que no nos destrocen el paisaje. Y sobre todo, no decimos que no al turismo, pero que sea un turismo más sostenible y que respete el medio ambiente, el poco que nos queda todavía, que lo respete. Creo que eso es lo que pensamos la inmensa mayoría. Pues ahí estamos, en la lucha. Gracias, María. A ver si conseguimos algo con esto. Y uno que vino de Madrid para la manifestación. Hombre, como para no. Eso me chivaron, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. ¿Sólo para la manifestación? Para la manifestación. Pero también había una manifestación en Madrid. Hombre, pero como en casa en ningún sitio, ¿no? Es una metáfora el tema de los plátanos que nos tienen secuestrados en nuestra propia tierra. Luego el paradiso es una palabra en inglés que significa paraíso. Y luego paraírse, aunque nosotros decimos paraírse, porque aquí no hay ninguna posibilidad para los jóvenes canarios. Esto tiene que cambiar, el modelo tiene que cambiar. Canarias se une. ¡Viva la libertad que hay Canarias! ¡Vamos! A ver, ¿por qué están aquí ustedes? Para defender Canarias. ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Paola, y tú? David. ¿David? Manuela. ¿Y tan jovencitos defendiendo Canarias? Sí. Es que tenemos futuro entonces, ¿no? Sí. Venga, un grito por Canarias. Canarias no se vende, Canarias se defiende. Se ama y se defiende. Canarias no se vende. Se ama y se defiende. Canarias no se vende. Se ama y se defiende. Canarias no se vende. Se ama y se defiende. ¿El dinero va para el turista o para el canario? Yo soy peninsular, es decir, llevo aquí viviendo seis meses, ya soy canario, o sea, pago aquí mis impuestos y contribuyo, y yo lo que noto es que sí que hay una falta de cariño y de respeto al canario, se nota que no se le tiene tan presente, no sé muy bien cómo funcionan los presupuestos ni cómo se distribuye, pero esa es la sensación que te da viniendo desde fuera y habiendo estado aquí seis meses, entonces no sé cómo se tiene que sentir el canario que lleva aquí toda la vida. ¿Explota? Como mínimo, con los salarios precarios y además el turismo al fin y al cabo lo que fomenta es esos salarios más precarios, empobrece más a la población. Llevamos casi una hora desde que salió la manifestación, la cabeza de la manifestación, no nos hemos movido de la esquina de Weyler con Imeldo Cerí y no para de entrar gente en la manifestación, Imeldo Cerí, es tremenda la cantidad de gente. A ver, si alguien nos quiere decir algo. Hola. Hola. ¿Por qué estás aquí? Porque hay que defender las islas que estamos perdiendo nuestro propio territorio. ¿Estamos colapsados o no? Estamos colapsados, demasiado. ¿Necesitamos cambiar el modelo? Un poquito, la verdad, un poquito. Y que lo digamos, o sea, si no se dan cuenta con esto, pues... ¿Tú crees que se darán cuenta? Hombre, si no lo hacen, se hace otra. Volveremos en octubre. Efectivamente. ¿Te quitas las gafas? Me quito las gafas, sí, para hablar contigo mejor sin gafas. ¿Ya se te quitó el cabreo? Bueno. ¿De la policía, el parque? Estamos cabreados siempre, parece que no avanzamos con la parte animal, con la parte económica, con la parte social, ecológica, infraestructura. Parece que siempre estamos cabreados, Javier. Gil, Canarias está colapsada. Está bastante colapsada y no podemos llegar a la destrucción total de nuestro paraíso, porque disfrutamos todos los canarios y las canarias de esto. Necesitamos cambiar el modelo turístico, necesitamos renovarlo de manera urgente, llevar a cabo medidas drásticas que acaben con esta paralización social que tenemos. ¿Tú eres consciente de que hoy eres uno de los referentes que puede concienciar a la gente en Canarias, en Tenerife? Bueno, yo no sé si me considero un referente. Lo que sí tengo claro es que voy a seguir luchando por el pueblo canario, por la gente nuestra, porque tengan buenos salarios, porque tengamos un paraíso para que la gente disfrute que venga de fuera, pero siempre con un turismo sostenible y que respete nuestras tradiciones y nuestro territorio. Yo les digo que nosotros cuidamos de la gallina, le ponemos de comer, le ponemos el agua, limpiamos el corral y ellos se llevan los huevos de oro fuera. Así es, tú la acabas de definir perfectamente. Por lo tanto, aquí tenemos que ganar todos, el turista y el canario. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Después de tener ese cartel les va a dar vergüenza hablar. Carteles, camisetas, lo traemos todo, porque por canarios luchamos. La del turismo no deja riqueza en los trabajadores canarios, ¿no? No merece la pena a esta masificación. Es demasiado y nosotros estamos primero. Por algo son nuestras islas, las hemos cuidado, las hemos respetado, solamente pedimos respeto. Ese dato que tienes en tu cartel, ¿qué te hace sentir? Hace sentir que estamos perdiendo nuestras islas y que estamos perdiendo nuestras islas, que estamos perdiendo toda la vegetación, que estamos perdiendo nuestros paisajes, todo lo estamos perdiendo. ¿No crees que es imposible que con tantos millones de euros que entran del turismo tengamos casi un 40% de exclusión social? No, no es normal que trabajando más haya menos trabajo. O sea, no puede ser que tengan más los que vienen que nosotros mismos. No podemos vivir aquí apenas ya. En el 2010 llegaban a Canarias aproximadamente unos 10 millones de turistas. Hoy, este año, 2024, vamos a llegar a 17 millones. ¿Qué te parece? Una locura, porque al final la gente de aquí no tiene tampoco cómo independizarse, cómo tener una vida. Al final son personas mayores también los que están compartiendo piso, porque no hay forma de vivir en las islas de una forma respetable. Somos un sitio de los que tiene más turismo en toda España, pero somos un umbral de pobreza enorme y estamos casi todos en exclusión social. Es algo que hay que solucionar. ¿El turismo deja buenos salarios o malos salarios en Canarias? Mira, yo llevo 18 años trabajando en el sector y nunca he visto buenos salarios. En diferentes puestos de trabajo y siempre los salarios, salario mínimo e incluso ahora mismo por debajo del salario mínimo. Así que yo eso de los buenos salarios que han dicho algunos de Azotel, eso yo no lo he visto. ¿Podemos decir que eres trabajador pobre? Sí, sí, precario. Es uno de los mejores carteles que se han visto hoy. ¿Qué dices? Bueno, con humildad, con humildad y falta de tiempo. Faltan muchos políticos con vocación. Yo no me quise meter con nadie, sino con las personas que gestionan y los que gestionan son los políticos y creo que no lo hacen bien. Así que esperemos que cambien. ¿Tú crees que después de ver la manifestación muchos de ellos cambiarán y se comportarán como deben? No, pero hay que seguir intentándolo y que en el fondo algo pasará. Bueno, por lo menos esperanza tiene. Gracias. 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 Nos vamos. Esto ha sido un auténtico éxito. Me atrevo a decir que mis expectativas se quedaron cortas. Yo decía 30.000 personas, creo que hemos superado las 50.000. Veremos mañana lo que dicen algunos. Creo que es un éxito. Aquellos que no quieran escuchar lo que ha pasado hoy en las Islas Canarias, aquellos que no quieran escuchar al pueblo canario, que sepan que va a haber otra manifestación en el mes de octubre. O les islan para salvar Canarias o se van al carajo los que no quieran hacer nada. Así que en defensa de Canarias hemos estado aquí. Han estado aquí miles de personas de todas las edades y de todas las condiciones. Canarias merece que entre todos arrimemos el hombro. El colapso que sufrimos en las islas ya es palpable en cualquier rincón de esta tierra y en cualquier situación cotidiana. El problema que ha provocado este modelo económico insostenible, como lo es el monocultivo del turismo, atraviesa a todo el pueblo canario. Ha dejado de ser únicamente una preocupación de los grupos ecologistas y defensores de la naturaleza para hacer el agravio de toda la población. Las personas que estamos hoy aquí no estamos en contra del turismo, sino del modelo turístico al que nos han obligado a padecer durante años. Durante años nos han engañado para creer que nos veíamos beneficiados de todo este entramado económico. Pero la realidad es que si hace 60 años funcionó para la mejora de la calidad de vida de nuestras familias, ahora está claro que es un modelo caduco, donde solo se enriquecen unos pocos, mientras el resto intentamos sobrevivir viendo cómo destruyen nuestra tierra. Pedimos que vayan a apoyar otra vez al campamento, a la laguna, por favor, necesitamos todo el apoyo de la gente. Y la última cosa, aquí enfrente si pueden dejar un pasillo para que las compañeras que están en huelga de hambre puedan regresar a su descansito. Por favor, dejen un pasillo por aquí, justo delante, justo delante. Ni ofertas sensatas de alquiler, destruyendo la biodiversidad y nuestros paisajes, para seguir levantando complejos y hoteles. Este modelo ha fallado, nos ha fallado, porque las canarias y los canarios no podemos acceder a los elementos más básicos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa. Necesitamos poner límites, porque nuestros espacios naturales están saturados, porque nuestro patrimonio cultural no está siendo valorado, porque debemos seguir protegiendo nuestra identidad, la que custodiamos en cada especie endémica, en cada bancal cultivado, en nuestro mar y en nuestra costa, en nuestra música y talento, en el habla, en las fachadas, en nuestras casas y en nuestro pueblo, en nuestra gente. Y por eso estamos hoy aquí, para exigir lo siguiente. Lo primero, la paralización definitiva del Hotel de la Tejita y de Cuna del Alma, porque eso es cumplir la ley. Estamos exigiendo también una moratoria turística real, donde podamos plantear el nuevo camino que queremos para Canarias, sin más infraestructuras turísticas y sin más récord de visitantes. Exigimos también un turismo más sostenible, porque la calidad que necesitamos no viene de la mano del dinero que tenga un turista en la cartera, sino de lo respetuoso que sea con las islas y de la manera en la que viene a conocer nuestra cultura y su gente. Estamos exigiendo también el límite para la compra de viviendas de gente que no vive en Canarias, o una ley de residencia, porque... Porque eso no es ni ser racista ni ser xenófobo, simplemente somos un territorio limitado de recursos y de espacio, y no aguantamos más, no puede seguir viniendo gente como si esto fuera un territorio infinito. Estamos exigiendo también una ecotaza que sea destinada únicamente a la conservación de los espacios naturales protegidos y a la habilitación de más agentes de medio ambiente y de vigilancia. Esto es una medida complementaria a todas las demás y que por sí sola no va a arreglar nuestros problemas. Tiene que venir acompañada de las otras. También vamos a exigir proyectos de restauración y de recuperación de nuestros ecosistemas, porque estos pueden dar puestos de trabajo de calidad y a largo plazo. Esto es invertir en recuperar nuestros paisajes, invertir en recuperar nuestras islas. Tampoco queremos más carreteras, ni más trenes, ni más infraestructuras. Lo que necesitamos es poner límite a una isla que está desbordada por todas partes. Necesitamos mejoras en el transporte público y sobre todo no ser más personas. Somos 739 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es completamente insostenible. Otro de los principales problemas de la isla, el acceso a la vivienda. Necesitamos acceso a la vivienda para la gente de aquí digna, real, donde las viviendas vacacionales no vean en todos los pueblos y en todas las medianías es una fuente económica sin límite. Hay que atajar de una vez este problema que nos afecta a todos. Que se acabe con el abandono de nuestro patrimonio cultural, el desarraigo y los procesos de pérdida de cultura en todos nuestros pueblos que poco a poco están desapareciendo frente a todo el turismo sin control que estamos sufriendo. Porque somos únicos y tenemos que creérnoslo y eso no puede desaparecer nunca. Y por último, tomar medidas inmediatas para acabar con los millones de vertidos al mar que no solo están enfermando nuestros ecosistemas marinos, sino poniendo en riesgo la salud de todos. ¡Qué orgullosa estoy! ¡Se me sale el pecho! ¡El corazón! ¡El pueblo habla en la calle! ¡Esta es la pura democracia que deberíamos de tener! Bueno, mucha gente me conoce, voy a decir mi nombre alto y claro. ¡Melu Méndez! ¡Miembro de Kelly Junión Tenerife! ¡Mamá! ¡Mamá! Primero voy a dar las gracias porque nuestra asociación ha sido, bueno, un cariño, un apoyo de toda esta gente y muchas gracias a esa alzada que están poniendo su cuerpo por nosotros. ¡Valiente! Y ahí vamos a estar defendiéndola. ¡No se olviden! ¡Ellos! ¡Ya saben quién! ¡Que no se olviden! ¡Vamos a ver! ¡Venga! Como hoy estamos exigiendo, pues ahora las Kelly vamos a exigir. Marichal, ¿me estás escuchando? ¡Escuchas al pueblo! ¡Pues ahí te vas! ¡Exigimos eliminación de las cargas brutales de trabajo! ¡Nos enferman! ¡Nos tomamos medicamentos para ir al trabajo! ¡Vale, soy rápida! ¡Pero tela! ¡Sepárate un poco del micro! ¡De acuerdo! ¡Reconocimiento de las enfermedades profesionales que son muchas! Marichal, que está pensando, que está pensando, está pensando si nos puede jubilar a los 58 años. ¡Ahí vamos a luchar porque nos lo merecemos! ¡Una para la inspección de trabajo! ¡Una para la inspección de trabajo! ...trabajos reales y sin avisar. ¡Ya es hora de que acabe nuestra esclavitud! ¡Gracias a todo el pueblo canario! ¡Canaria no se vende! ¡Se ama y se defiende! Y pedimos una respuesta real a esta situación y le decimos muy fuerte y muy claro a Fernando Clavijo, a Rosa Dávila, a Jessica de León, a Mariano Zapata y a Blanca Pérez, que no vamos a parar hasta hacer realidad el cambio que el pueblo canario necesita y se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!